Pienso en ti Mi linda flor En tus labios exquisitos Hoy besarlos con furor Es lo que más necesito Dame de tu corazón Un espacio pequeñito Y verás que al conquistarte Nuestro amor será bonito Cuando estás cerca de mí Suspiro poco a poquito Que siento mi corazón Palpitando apuradito Solo quisiera abrazarte Y devorarte a besitos Ten en cuenta que mi pecho Ya tiene tu nombre escrito Que tú me entregues tu amor Le pido a mi Dios bendito Dame el sí que tanto amelo Mi dulce caramelito Música 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 En un rincón de villano Tendrás un lindo fundito Me acostaré en mi chinchorro A cantarte un pasajito Bella estará la sabana Con tu presencia amorcito Cuando la brisa acaricie Tu rostro perfiladito Sueño que vives conmigo Mirando a nuestros hijitos Que corren tras del ganado Y enlazan los pecerritos Y yo besando tus labios Contemplando tus ojitos Si rechazas mi querer Me voy a quedar solito Porque tú eres la mujer Que llena los requisitos Para vivir a mi lado Hasta que llegue a viejito Música Música Música